EPM va camino al barrio. Hoy me siento como feliz, como tropical, como animado porque, ay, vea, mi propia obra de fotografía la hice en el Centro Cultural de Moravia, yo mismo con mi profesor de fotografía, revelado y demás. Hoy estoy contento, hoy me siento como tropical, hoy me siento con ánimos porque hoy estoy en... ¡El oasis tropical! El oasis tropical. EPM va camino al barrio desde el oasis tropical. Esta tierra es distinta a todo. Esto se ha ido creando de forma espontánea y así de forma espontánea voy a ir yo decorando mi casa con todo esto. Allá estoy en clases de canto, de baile, de fotografía, de teatro, de gimnasia, de todo. ¡Felicidad! Tocado en la puerta. ¿Quién será? No tengo visitas hoy. Programando. Vamos a ver quién llegó. A ver. ¡Suelten el perro que alguien le está tocando! ¡Suéltelo para tenerlo por ahí! A la orden. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Don David, ¿cómo está? Sin el don, por favor, ¿me hace el favor? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted? Soy de EPM. Mi nombre es Paula Menjura. Quiero contarle acerca de la conexión a los servicios públicos de acueducto de alcantarillado. Bueno, discúlpeme la desconfianza, sino que por seguridad uno, ¿cómo sabe que usted sí es de EPM? Sí, señor. Tiene toda la razón. Este es mi carnet. Puede verificar. Paula Andrea Menjura Mejía. Ahí está. Sí, es verdad. Vecino, sí, tranquilo. Tranquilo que sí es de EPM. Pase. Muchas gracias. Esta semana han estado por aquí. Pase adelante. Gracias, permiso. Sí, me habían dicho que ustedes estaban por aquí. Qué bueno. Ahorita nos vemos. Chao, vecino. Vecina, que estés bien. No me pierdes. Ni medio. Pase adelante. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien. ¿En qué le puedo servir? Es que imagínese que nosotros estamos por aquí porque estamos haciendo la conexión al acueducto del alcantarillado. Sígame. Como usted podrá ver, tengo todo lo que usted me está ofreciendo. Mire. Y tenemos acueducto. Acueducto. Y si es agua potable. Sí, es agua potable. Esa es la EPM. Pero muy bueno. Me alegra mucho tenerla porque yo normalmente tengo visitas como la tuya. Adelante, pasa. Cuéntame un poco. A ver, Paula me dijiste, ¿cierto? Sí, Paula. Esta es una obra que estoy trabajando. Ay, pero qué bueno. Estás en clase. Estoy en clase en el Centro Cultural de Moravia. Ay, no, pero muy rico. Paula, me alegra tenerte por aquí de visita. Muchas gracias. ¿De qué área eres? Yo soy de la Dirección Comercial de Agua y Saneamiento. ¿Y de qué programa? Y tenemos un programa muy lindo que se llama Conexiones por la Vida. Conexiones por la Vida. El nombre me encanta. De entrada me gusta tu nombre. ¿Es el mío o el del programa? Ese apellido tuyo tan curioso. ¿Me enjurje o de dónde viene? Me enjure. No, me enjura. Parecido, parecido. Me enjura. Eso es descendencia árabe. Pero eso tiene una cara de manizalita que no puede comer. También. Lo que pasa es que no todo es de Arabia. No todo es de Arabia, sino de dónde. No, yo soy de manizales, pero el apellido tiene origen árabe. ¿Es en serio? Imagínate. ¿Tienes descendencia hasta árabes? Tengo. Tengo. ¿Tengo? ¿Tengo? ¿Tengo descendencia? Ya estoy hablando así. Oiga, tenemos en el centro clases de danza árabe. La del ombligo. Me interesa, me interesa, me interesa ir a clases de danza. Bueno, contame un poquito, ¿qué es ese programa de Conexiones por la Vida? ¿De qué trata? Bueno, Conexiones. Y me contás por qué estás aquí en el Oasis. Listo. Júntame ahí. Listo. Entonces, primero, el programa Conexiones por la Vida, lo que nosotros queremos es brindar acceso y lograr la conexión a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en aquellos barrios en los que antes nosotros no podíamos llegar porque los barrios tenían unas condiciones particulares o eran unos asentamientos irregulares o informales donde nosotros como EPM antes no podíamos llegar. Ese es el caso de este barrio en el que estoy ahora, Oasis Tropical. Esto era un asentamiento que se vio de manera espontánea, ¿cierto? Así es. Esto es un asentamiento más o menos de 4.500 habitantes. Más o menos eso somos. ¿Dónde? Todos los vecinos, ¿cierto, vecinos? Todos los que estamos. Don Feliciano, ahí está Don Feliciano. Esa es la familia tuya, Marta, Gloria, Astrid, ahí están todos. Y más, para que conozca un poquito más de este territorio, venga, le comparto una nota que tengo por acá para que conozca. Veamos. 1988 marcó un inicio lleno de dificultades. Un lugar muy cerca del Cerro de Moravia acogió a 500 familias damnificadas por una creciente de la quebrada La Iguaná. La corriente se llevó todas sus pertenencias, pero les dejó la vida para reiniciar. Este lugar muy cerca de lo que fuera el basurero les iba a dar una casa temporal, que se convirtió en su hogar permanente y que fue bautizada como un clamor, como una aspiración por la cual trabajar. Oasis tropical. Y como este iba a ser un lugar de paso, las casas fueron construidas de manera básica, en madera y con servicios públicos muy precarios, pensados en atender la emergencia. Incluso los baños eran comunitarios. La permanencia fue mejorando las casas, que cambiaron la madera por ladrillos, y el piso en madera por baldosas relucientes. La comodidad al interior de las viviendas no se compadecía con lo que ocurría en sus vías, llenas de desechos y muy proclives a las inundaciones. La solución a este problema llegó de la mano de EPM y del programa Conexiones por la Vida. Es una apuesta interinstitucional para el trabajo articulado. Digamos que en este programa, municipio de Medellín y EPM se unen para llevar agua potable y saneamiento básico a muchas familias del municipio de Medellín que no cuentan con ese servicio. Con esto podemos disminuir significativamente las descargas sobre fuentes hídricas y aportamos a la limpieza de las mismas. El programa genera relaciones de confianza y cercanía para que la comunidad se apropie de los procesos de desarrollo y se vincule, comprendiendo las innumerables ventajas que proporciona para su calidad de vida. Una bonita forma de darle vida al nombre de su barrio y demostrar que siempre se puede empezar de nuevo. Para los que vivimos aquí en el oasis, yo creo que uno de los grandes retos es cómo hace uno para tirar una línea de acueducto y alcantarillado viendo que aquí tenemos pasadillos. Aquí a veces ni siquiera tenemos una carretera, sino un pasillo prácticamente por aquí. Uno ve al del vecino ahí al frente, uno abre la ventana y ve al vecino prácticamente en la casa. ¿Qué vecino? ¿Qué está comiendo? Pásenme un poquito. Gracias. ¿No es un reto muy grande? Sí, es un reto muy grande desde lo técnico y desde lo social también. En oasis nosotros antes, ellos contaban con el servicio, pero no de una forma continua, no con un servicio potable. Muchas veces había personas que tenían en ciertas horas del día el servicio y en otras no. Así nos tocaba, claro. Porque estaban de una forma no regular. Y el agua, esa agua no era potable. Disculpame, te lo digo, pero esa agua no era potable. Por eso yo quiero venir aquí a ofrecerte el servicio con las mejores condiciones de PM, con altos parámetros de calidad y de continuidad. Me nota que es la de ventas, es la que vende. Muy bien. Porque entonces así, durante todas las horas del día, durante todos los días de la semana, puedes abrir tranquilamente tu llave, cocinar con agua 100% potable. Y si en algún momento ya estoy conectado y me sale, no sé, el agua rara, ¿qué? Inmediatamente, al ser cliente de PM y estar vinculado, tienes todos los beneficios. Llamas a nuestra línea de atención. ¿Cuál es? 44-44-115 y solicitas que vayan y te revisen qué es lo que está pasando. Ahorita más tarde. Ay, esto sí es un rebaín. No, mentiras, Pablo. Está muy bueno que tengo la vecina mía allí, esa vecina. Ella era ilegal, ¿cierto? Usted estaba conectada ilegal. Ya se pasó, se conectó de manera legal. Eso está muy bien. Así tiene que ser, así tiene que ser. ¿Qué pasa con esas conexiones ilegales? ¿Qué problemas pueden tener o riesgos? La principal problemática es que nos descompensa todo el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir descompensar? Nos baja la presión del agua, muchas veces entonces abrimos y nos llega muy poquita. Sí. Cuando de pronto entonces estamos abriendo el agua en las casas que estamos aquí abajo, entonces no les llega a las casas de arriba. Entonces, estamos descompensando y hay veces que a la gente, entonces muchos, yo no sé cuántos de ustedes, les tocaba levantarse una, dos de la mañana porque era la hora que llegaba el agua. A lavar la ropa, tocabas ahora. O poner una, dejaba uno abierto, ponía un balde para que se fuera llenando por la noche, una caneca. Así es. Pero, ¿qué es lo más importante? Que no solamente llegamos con agua potable, también llegamos con la recolección de las aguas residuales. Yo creo que ahí es donde realmente se transformó el barrio. Totalmente, porque es que nosotros estamos recogiendo todas esas aguas que salen del uso de nuestros hogares, entonces ya no están por las calles, ya no están cayendo a las quebradas, no estamos contaminando entonces los ríos ni nada y estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y con la salud de todos nosotros, que es lo más importante. ¿El plan como tal? ¿A qué se dedica el plan? El programa. Conexiones por la vida. Entonces, el programa busca... Eso es con alcaldía. Sí, entonces tenemos el programa en conjunto con el municipio de Medellín. Nosotros debemos contar con el aval del municipio para poder llegar a este tipo de barrios como el Oasis, unos barrios que son asentamientos o que no han sido con toda la prestación de los servicios de una forma normalizada, porque nosotros antes como empresa prestadora no podíamos llegar a este tipo de territorios. El municipio no nos permitía llegar por este crecimiento acelerado que ha tenido estos territorios, pero en el 2017, cuando el Ministerio de Vivienda expidió un decreto, nos habilitó a todas las empresas prestadoras de servicio que podíamos llegar a este tipo de territorios. Entonces, es ahí cuando nosotros en conjunto con el municipio de Medellín creamos el programa, tenemos una meta para este cuatrenio del 2020 al 2023 de conectar a 14.200 viviendas a los servicios de acueducto de alcantarillado y no solamente con los servicios, porque todas estas familias al conectarse a los servicios de agua pueden acceder a otros servicios y hospicios del municipio. Claro, ahí ya se va regulando de a poco. Exacto. ¿Qué características tiene que tener un barrio para que llegue el programa? Listo. Entonces, el programa debe ser factible para nosotros llegar con ambos servicios. Es decir, no solamente yo prestarle el servicio de acueducto de alcantarillado, sino que también sea factible técnicamente nosotros hacerle la recolección de las aguas residuales. Que se pueda entibar. No. No, ¿sabes? No, no, no. Porque antes de que usted me responda, yo quiero que veamos lo que la gente cree que es entibar. Vamos a ver. Este es box pop. ¿Qué es entibar? Para mí entibar es motivar a una persona. Bueno, entibar suena como entubar a la persona. Entibar para mí significa entidad de validación para todos los seres humanos. Entibar es colocar un material que va dentro de la brecha donde está el personal ubicado. ¿Para qué? Para que no haya un accidente. Ese material no deja derrumbar el terreno. Hola, esto es un entibado y hoy les vamos a enseñar qué es y para qué sirve. Un entibado es una estructura de protección que se utiliza en la construcción de zanjas a profundidad para evitar que se presenten accidentes por desmoronamiento de la zanja sobre personas que están trabajando en la misma. Hoy vamos a mostrar qué sucedería en una zanja donde vamos a retirar los elementos de protección colocando una persona dentro de la zanja y mirando qué pasaría si no tuviéramos esta estructura de contención o el entibado nos pueda fallar. Retiramos la estructura de contención y retiramos nuestro entibado y acá se nos vendría completamente el terreno sobre la persona. En la medida en que más profundo sea la excavación más peligro hay de que la persona quede completamente tapada y pueda perder la vida. Por eso es importante los entibados en la construcción. Ahora entiendo porque no soy bella pero para qué hacen ese hueco ahí es para proteger a la gente. Y en estas tierras que son montaña para lado y lado me imagino que el entibado sí es necesario todo el tiempo. Así es. Así es tu tierra también porque Manizales es una sola falda. Falduda. Para lado y lado. Fría y muy linda. Y hablemos de Palermo y Colseguros. Esa fue, yo creo que te criaste ahí prácticamente. Yo con verte ahí mismo veo pues que tienes el perfil de la gente de Colseguros. En Colseguros me crié. Allá viví por ahí hasta los 16 años. Un barrio muy lindo, muy residencial. Hace cuatro años dejaste ese barrio pues prácticamente. 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 Y ya de ahí nos fuimos al otro barrio Palermo. Un Palermo otro barrio también muy residencial, muy pues cerca de todo. De allá vivimos toda pues mi papá, mi mamá, mis hermanas hasta que yo terminé la universidad y me vine a vivir a Medellín. Pero no sos ingeniera. No, soy ingeniera. Soy administradora de empresas. Especialista en mercadeo y en pensar en todas estas soluciones que nosotros podemos llevarle a toda esta gente para mirar cómo logramos conectarlos y vincularlos a los servicios públicos. ¿Y siempre has tenido esa conexión con lo social? A mí siempre lo comercial y lo social me ha gustado mucho, siempre. Por eso escogí la carrera, siempre he estado en el área comercial y desde que entré PM siempre he estado en la parte comercial de aguas. ¿Y qué crees que es ese reto entonces desde tu área con conexiones con la vida? Facilitar el acceso a los servicios públicos y brindar calidad de vida a todas estas personas. Porque mucha gente imagino que está como, da por hecho, no es que uno tiene agua y tiene alcantarillado y no valora el esfuerzo que tiene que haber de muchos sectores para que podamos tener agua y alcantarillado. Y más en un barrio como este, ¿cierto? Como el Oasis Tropical, que el reto era mayor. ¿Ya tenemos acueducto en todo el sector? Sí, entonces ya hemos logrado la conexión de 1.075 viviendas al servicio de acueducto. Actualmente estamos terminando las obras de alcantarillado. Vamos aproximadamente en un 40%. Esperamos terminar las obras y dejar el sector todo saneado a finales del mes de noviembre y lograr la vinculación de todos estos clientes para que sean clientes de PM y puedan disfrutar de todos los servicios que tienen con nosotros. Yo te pregunto, ¿no fue un reto muy grande? Porque cuando, claro, como aquí casi todo era chuzado, entonces también las aguas por debajo, las redes artesanales y todo esto, ¿no complicaron un poco el tema? ¿No tenían un riesgo muy alto? Sí, sí fue muy difícil, pero eso lo hicimos muy de la mano de toda la comunidad. Y el riesgo más grande era que muchas de esas redes artesanales pasaban por debajo de las viviendas. ¿Eso no se va comiendo la tierra y se la va llevando? No, pero podía tener más peligro, pues, de deslizamiento, de movimientos. Pero cuando nosotros de pronto o alguien encontraba una fuga o alguien, pues no teníamos dónde o ellos no tenían dónde hacer la reparación porque no iban a excavar al interior de sus viviendas. Entonces, aún mayor era el riesgo unas aguas corriendo por ahí sin ser canalizadas correctamente. Te tengo una trivia. Dale. Si te pusieras a escoger entre Arjona, Montaner y Franco de Vita, ¿por cuál te irías? Difícil. Difícil, pero me voy a ciegas con Arjona. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es tu canción favorita, Arjona? Tengo muchas. No me he perdido concierto. ¿No te has perdido concierto, verdad? No me he perdido concierto acá. Lástima que acá tengamos minutos. Tengo barras de amigas. Son los minutos con la clave del tiempo. Cabe, de momento que no vuelven a pasar y el tiempo corre. Pero antes de eso, yo quiero ponerte una trivia. Más difícil que esta. En esta te sentí muy segura, como que mismo dijiste Arjona. Voy a la fija. Acabo de ir a Guatemala y lo busqué por todas partes. No lo encontré en Antigua, que es su tierra natal. No es que no lo busqué, sino que no lo encontré. ¿Cierto? Mujer de las cuatro décadas. Bueno, vamos a ver. Te tengo esta trivia, a ver si la coges. Y dice, ¿qué son la herradura? El bosque y el morro. A ver si sabes. Ah, equipos de fútbol de barrio, claro. Calles que conforman tres esquinas. O lugares que, con el oasis, conforman Moravia. No me conteste. Vamos a comerciales y cuando volvamos, vamos a ver si Andrea, que llegó hoy de visita inesperada, sabe la respuesta. Y estamos aquí en EPM, va camino al barrio. Estamos en el oasis tropical. Tenemos una invitada que nos está hablando de acueducto de alcantarillado y la pregunta es, ¿qué son la herradura, el bosque y el morro? A, obvio, equipos de fútbol del barrio. O B, calles que conforman tres esquinas. Obvio, B, a herradura, bosque y morro. O C, lugares que, con el oasis, conforman Moravia. La invitada, como me llegó ahí como de improvisto, parece no estar muy segura. Vamos a ver si mis vecinos saben. Vecino, ¿la A, la B o la C? La C. La C. La C. Siempre lo sabíamos. Siempre lo sabíamos. Vamos a ver si en verdad ella siempre dijo que la C. Vamos a ver. Y la respuesta es C, lugares que, con el oasis, conforman Moravia. Muy bien, vecinos. Ustedes están en la... Ganaste esta. Vamos a ver si esta otra también la ganas. Dale. ¿Qué conforman Paula Andrea, John, Samuel y Valentina? ¿Qué conforman? Una hermosa familia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La familia Osorio Menjura. Ahí está, tu familia directamente. Conocimos todos los... Una familia numerosa. Sí. Qué felicidad. Una familia. ¿Dónde viven ahora? Vivimos en Castropol. Ay, cómo es de rico, ¿cierto? Llevo 13 años de casada y tengo dos hermosos hijos de 9 años y de 5. Ah, no, están creciditos. Volvamos al tema. ¿Cómo es eso del alcantarillado? Yo creo que... ¿Cómo hicieron el alcantarillado? Me dijiste que es más lento. O sea, ya el otro está al 100, el otro va en el 40. 40. ¿Cómo se hace un alcantarillado y por qué es más difícil? ¿Por qué nos demoramos más? ¿En qué condiciones? Pues sí tiene mayores complejidades desde lo técnico, pero nosotros hicimos la intervención primero de acueducto y luego de alcantarillado en este sector para mitigar más los riesgos. Entonces, es decir, no abrir como tantas zanjas o tantos huecos en estos barrios y no tener entonces como tanto impacto para la comunidad, porque entonces cerramos vías, pues impedimos el acceso, entonces es básicamente como por mitigar esos riesgos que se presentan al interior de estos sectores. Yo he visto que siempre hay unas obras que están acompañando estas obras. Hablemos un poco. ¿Qué obras se pudo realizar aquí, en el oasis? Tenemos andenes. Sí, entonces esto también viene acompañado como de unas obras de infraestructura. Nosotros entonces, por donde vamos pasando, haciendo la construcción y la extensión de las redes, nosotros entonces pavimentamos esas vías, organizamos los andenes, las cunetas para que cuando el agua lluvia, pues está. Ahí lo veíamos en una de las imágenes. Exacto, entonces vaya canalizando, escaleras, pasamanos, entonces esto viene como de mitigar también como otros riesgos y para cuidar nuestra infraestructura que está enterrada. Oíste, aquí entre vos y yo, ¿cierto? Por ejemplo, yo pago, o sea, yo estoy vinculado, me llega a mis servicios. Te llega la factura. Ahora, yo tengo un vecino que es estrato uno, como tiene la ayuda. El subsidio del municipio. Exacto, tiene el subsidio, él prácticamente, si es moderado con el uso del agua, él no paga nada. Yo pago normal porque yo ya tengo trabajo ahorita, qué bueno, conseguí un trabajo, vamos a ver cuánto nos dura, ojalá nos dure bastante. Pero el vecino del lado no paga y él está conectado de forma ilegal. De ilegal, entre aquí vos y yo, ¿quién paga el agua que él se está gastando? Porque si no, para yo saber y me paso también. Entre todos nosotros que estamos pagando. Todos nosotros, no, pausa, ¿cómo? Entre todos nosotros, ¿quién es? ¿EPM o entre todos nosotros, quién es? Entre todos nosotros que estamos pagando factura y también son, eso representa pérdidas para EPM, entonces, menor inversión para nosotros ir a llevarle los servicios a otra gente que puede acceder a estos servicios. O sea, que si yo tengo un vecino que es ilegal, casi que yo soy el que estoy pagando por él, de cierta forma, un poquito sí, ahí está, gracias, ahorita le digo, ahí está, Dora, se llama Dora, la vecina ilegal. Dora, pero bueno. Así como vos llegaste aquí, también tengo otros funcionarios que llegaron, nos visitaron, quiero compartirte lo que pasó con ellos. Sí, güey, a esto, qué belleza es esto. Así como son importantes las redes de acueducto para poder tener acceso al agua potable, son indispensables las redes de alcantarillado para poder evacuar del barrio las aguas después de que las utilizamos en las casas. Ay, Dios mío, bendito. ¿Qué pasó? ¿No escucharon ese trueno todos? Nos va a mandar la lluevecita a San Pedro, vamos todos para la acción comunal. Vamos. María Eugenia, ¿para dónde va? ¿Qué es esa cara, por Dios? Ay, Mariana, por Dios, usted como que no cree en el temor de Dios, voy para mi casa, se van a mojar mis muertos, los voy a recoger para ver a dónde los coloco porque me van a mojar. Tranquila, Olya, acuérdate que ya no te inundas, con todo lo que hemos hecho, eso está mejor dicho, ya sabes que no te inundas, eso es solo cosas del pasado. No, es que ella es peor que Santo Tomás, ni viendo cree, es que el problema era que ella creía que el barrio era cóncavo y que se inundaban, y miren esa cara, por Dios, de asustada. Doña María Eugenia, el barrio sigue manteniendo esa forma, ¿cierto? Pero con todas las intervenciones que hemos hecho, la pavimentación, la tubería que hemos enterrado, las canoas, las escaleras, las vías que hemos organizado, eso es suficiente para poder evacuar el agua cuando llueve y que ya no salvan a presentar esas inundaciones que tanto les preocupaban. Ahora sí, ahora sí le cree, a él sí le cree. Ah, pero es que ya explicadito, sí, ya creo. Tranquilita, venga, vamos para la reunión. Vamos para la reunión. Jovencitos, vamos para la reunión. Ay, Peter, yo le agradezco mucho a PM, pero nos va a tocar inventarse en algo para que no se me moje la ropa. Voy a ir a la casa a entrarla porque se me va a mojar, ya regreso. Todos esos son vecinos míos. Por aquí, vea, por allí está María Eugenia, por allí está Feliciano. ¿Cómo te llamas vos, vecino? Salomón Rivera. Salomón Rivera también salió. Salió Peter, que también anda por ahí. Todos los tenemos aquí. Es que todo se nos transformó por completo. Yo no sé si a usted le tocó, pero es que vea, el hueco, la vecina que está ahí, ¿cierto vecina? Como esto es un barrio que quedaba así en forma cóncava, cuando llovía eso empezaba a subir. ¿Qué tocó? La gente empezó a hacer muritos en la puerta para que no se entrara el agua. ¿Usted le tocó eso? Así es, a mí me tocó ver. Es más, cuando llovía tanto, el agua caía tan duro y se empezaba a represar ahí, que entonces eso era lo que provocaba esas inundaciones y a la gente se le entraba el agua a sus casas. Aunque también lo usábamos de piscina, ¿sí o no? Lo hacíamos al otro día, usábamos de piscina. No, no lo usábamos de piscina. Aquella dice, no, 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 por favor, no, no, no. ¿Cómo se solucionó eso? Entonces nosotros hicimos toda esa extensión de redes de alcantarillado para recoger esas aguas lluvias, para recoger esas aguas residuales, canalizamos todas esas aguas, hicimos las cunetas para que las aguas entonces caigan. Hicimos los manjoles o las alcantarillas por donde se va el agua, canalizamos esas aguas y eso ya llega a las redes de nosotros. Ahora yo te quiero invitar allí, subimos por Aranjuez, que venden una carne muy rica, yo sé que a vos te encanta la carne. Me encanta. Veníamos por allí, te presento a todos los amigos de aquí del barrio, que son los actores, camina por aquí y te presento el hueco y demás. Dale. ¿Quién va a ir conmigo a comer carnita? Vamos, venga pues, vamos, vamos, vamos. Camine, ella invita, ve, María Eugenia, ve. Esta es la que salió, ve, vos sos la que saliste en televisión. Ayudando. Feliciano, ¿cómo vamos vecino? Bien. Venga que va a invitar a carne allí en Aranjuez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!